¡Hola a todos de Lenus! Les mando un saludo desde Los Ángeles. Voy por el freeway hacia Santana, que está más o menos a 40 minutos de Los Ángeles para que se ubique la gente que conoce por acá. Vamos a hacer un concierto, un festival, donde va a presentarse Enrique Búmburi, Natalia Lafourcade, Café Tacuba, Carla Morrison, Leon Larregui, Porter, Mon La Farte, varios grupos más, donde va a estar bastante gente latina reunida y más que nada mexicanos. Ahorita les reporto desde allá y les mando otro mensajito, ¿ok? Hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos en el concierto, aproximadamente al 80% de capacidad. La mayoría de la gente mexicana están esperando a Molotov y a Búmburi y a Búmburi se están empujando. Están a par en la boca de atrás de mí, tocando. Y bueno, un saludo para todos, desde los programadores de Santana en Los Ángeles. ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! Hola, ¿qué tal a todos? En el deanan y Finsokov estamos casi al final del concierto, está Enrique Búmburi tocando ahorita. Y todo el mundo está echando desmadres. Un saludo a su hospital a California. ¡Besos! ¡Besos! Un saludo desde L.A. Santana, California a todos en lanoescultura.com ¡Un beso! ¡Bye! Ha terminado la noche en Café Tacuba Everybody's crazy Everybody's wrong L.A. Santana lanoescultura.com ¡Adiós! ... ... ...